muy buenas gente soy exos y bienvenidos un vídeo más para mi canal hoy vamos a medio analizar a la bruja escarlata con este nuevo traje el traje que tiene actualmente los cómics totalmente nuevo y distinto es lo que mayormente le ponen de título a los trajes que bueno que son del cómic actualmente no he sacado el potencial de ella ni siquiera y me interesa me interesa bastante vieron en el vídeo me imagino que si vieron el vídeo de ayer se darán cuenta que está estoy bastante entusiasma no entusiasmado por ello no se abre por si te metes jugando el cuello porque todavía no terminado esto pero tengo 10 aquí y demás así que me da un poquito igual es que me da pereza esta modalidad de juego pero vamos a ver qué tal está en sí la bruja mientras hablamos de ella vamos a ir a la parte de las habilidades dónde estás aquí estás brujita habilidades no 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 dónde puedo en uniforme y después ahí te dice de que probar habilidad había una forma un método más rápido obviamente pero voy a ir por aquí bueno en sí obviamente las pruebas son buenas hacerla en vivo yéndote a no sé duelo dimensional yéndote a jefe mundial y probar la habilidad pero en realidad hay algo que quiero resaltar aquí y es que el que ya se compró el otro traje y salió este no vale la pena lamentablemente es lo mismo las habilidades no le han cambiado ninguna absolutamente ninguna si se fijan son exactamente las mismas habilidades de hecho en la miniatura de las habilidades se ve que es el otro traje o sea no no hay ninguna diferencia es exactamente lo mismo o sea no hay ningún cambio esto me parece que es por una razón y es porque como va a salir la serie de ella e incluso esa serie se adelantó y todo porque entiendo que ya está post producción ya no ya creo que ya la grabaron completa o algo por el estilo entonces lo correcto verdad sería no saltar con habilidades que ya ya te conoces ya de que perdón que no que te vas a inventar por así decirlo lo correcto sería disparar la serie y ver qué trae la serie tirarle otro bendito traje y cambiarle obviamente las habilidades dependiendo de lo que salga con obviamente un 23 que incluso aquí también en la miniatura el bendito tiene 3 es el otro traje no es este si ustedes van a otro personaje por ejemplo bueno déjame tirar la habilidad de la parte que no lo haya visto la vea bien aquí está es una habilidad que se ve bastante cool tira roca salen flores luego salen una especie de mariposas de flores y el combo hit es bastante hardcore si van por ejemplo a otro personaje en tier 3 como por ejemplo tanos si tanos bien saló lo usan se fijan que la habilidad tier 3 de tanos es el de en game es decir no es el no es este tan o por ejemplo no es que el tier 3 en la miniatura del tier 3 cambie de acorde al traje que tengas en el momento sino que es uno dependiendo de la habilidad entonces como esa habilidad tan o la tiene es en el game en el salde en game de hecho la animación es del de en game o sea este tanos no hace esa 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 no tiene esa habilidad quizá ese poder o algo por decir eso lo vimos obviamente en el game bueno es en realidad fue en infiniti war cuando no sé no recuerdo quién fue que le lanzó algo raro creo que fue strange y él agarró ese poder lo lo volvió un círculo y lo pues sólo devolvió para atrás pero strange es un crack y se lo devolvió obviamente como mariposas pero bueno pues todo muy cool esa escena y fue de ahí que sacaron esa habilidad entonces es lo que es a lo que me a lo que me refiero este traje este personaje tiene toda la pinta de que este texto es solamente una fachada o sea no es que sea un algo que le dedicaron mucho tiempo algo que pensaron las habilidades si no es como un déjame sacarte algo nuevo para no hacer lo que hicieron con boki por ejemplo que a boki le sacaron el tier 3 y no hicieron absolutamente nada con las con el personaje si solamente le sacaron un tier 3 ni un traje nada 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 a ésta por lo menos te hicieron o sea te dijeron bueno vamos a entretenerte un poquito con una nueva con una forma visible diferente o sea que será diferente pero en realidad él es lo mismo las habilidades son la misma lo que cambia es esto que en realidad es bastante bueno según he visto por ahí hace muchísimo daño obviamente no lo puedo enseñar porque no la tengo si alguien la tiene pues perfecto yo yo con gusto le hago las reviews me lo permite el personaje en como tal sirve bastante para varias modalidades de juego que ya mencionado siempre perdón aquí me voy varias modalidades de juego que he mencionado siempre como pvp y obviamente pv pero más para pv más para pv de hecho si la nueva bonificación del juego del traje perdón dice que aumenta el daño mental en 25 por ciento y todo el daño se reduce 25 por ciento si vamos a este traje pues aumenta el daño mental en 20 por ciento se le dieron un 5 por ciento más y reduce un 25 por ciento del daño físico sufrido o sea físico solamente el otro te lo da de todos y potencia el efecto de la habilidad hechizo de recuperación en la habilidad de hechizo de recuperación bueno no si tuviera ese traje creo que se lo puede enseñar pero si no según leí por ahí le dejaron la misma el mismo la misma recuperación entre comillas pero ya este hechizo de recuperación es este hechizo de recuperación dice problema de activación cuando se usa la habilidad ráfaga embrujada se aplica a ti 15% de recuperación de la vida máxima refleja un 100% del daño de energía sufrido hasta un bueno un 100% de ataques que eso fue eso lo que dice que potencia a la otra pero sí como si se dan cuenta este traje es lo mismo que el otro por lo tanto lo que te dice que se está potenciando el otro te lo potencia este también si no me equivoco que de hecho hay una manera de validarlo si me voy aquí creo entonces si voy aquí y pongo por ejemplo este traje y le sube el potencial y todo donde está este está este da un 15% y lo mismo refleja el daño habla habla bueno dice reducción de un 10% del daño de energía sufrido ok 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 el nuevo traje como te da las dos reducciones de todo un 25 de las dos este este solamente te daba el un 25 pero un 20 25 sí pero de físico entonces a esta habilidad le pusieron reducción de un 10% del de energía para no dejar como el de energía tan atrás entonces este nuevo traje tiene ya de por sí la habilidad lo del 25% de reducción del taque de energía creo que todo el mundo me está siguiendo el hilo a éste se le quitaron este bendito efecto que en verdad dime tú 10% bueno te lo pusieron al otro lo 25 está perfecto y dejaron todo exactamente igual el 15% de recuperación según leí también la reducción donde está aquí reducción de un 1% de resistencia mental no sé si eso fue lo que cambió porque escuché no no eso está exactamente igual bueno esta es que el personaje está exactamente igual da igual está está exactamente igual sirve muchísimo para siete modelos del juego o sea el personaje por ejemplo en esto eso se lo tiene que pasar obviamente así tampoco tampoco tanto voy a usarlo en una fase 30 a ver qué tal nunca siempre la tenía abandonada nunca me me gustó el personaje o sea nunca me gustó o sea no el personaje sino como estaba en el momento luego salió el de infinito igual y bueno fue un 360 me pareció la voy a potenciar bien porque si no no vale la pena una fase 30 no sé no me no me inspira como digo yo no las yo nunca la he usado primera vez que la voy a usar de hecho y no no estoy exagerando primero dónde está el bendito coulson que creo que lo pasado 10 aunque nunca por cierto yo no soy striker no no sé es como ponerle una modalidad o un poquito a ponerle un poco de sazón al juego el personaje pues nada el tier 3 mucho daño le obviamente le sube las estadísticas que es lo más para mí importante del tier 3 que te sube mucho el ataque de energía te sube mucho las defensas etcétera y hay mucha diferencia entre un personaje sin tier 3 y un personaje con tier 3 entonces vale la vale siempre la pena subirlo tiene un pc de autoridad entonces no es que va a ser un daño súper mega bestial por eso la potencia también pues está bien potenciada hay que decirlo todo es una fase 30 tampoco que sea una fase súper mega difícil pero como no tengo la habilidad con ella y no conozco su poder pues ahí ven de igual forma para tener un pc que no lo aumenta el daño bueno está haciendo un daño regular ya saben que si la potencian bien pues puede hacer puede hacerse esta fase porque está muy bien potenciado o sea o es un 90 y no no con nada más nick fury te da un total de un 95 por ciento de aumento del daño a la clase supervillano más el 45 por ciento que te da el colson o sea sobre un total de 140 por ciento de aumento del daño a la clase supervillano eso viene siendo un pc un obelisco de un 140 por ciento de aumento del daño todo el tiempo activo literalmente o sea que tampoco es que sea mucha diferencia ahora si tuvieron un pc que se activara comentar el daño obviamente ya lo hubiese terminado hace rato entonces bueno está bien si tú no te no tenías el otro traje o como yo no tenía ningún traje si tú no tienes ningún traje perfecto o sea te va te cae como anillo al dedo porque al no tener ningún traje venir a saltar de de nada a esto está perfecto 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 ah Oh my, me va a dar algo, me subió la presión, no puede ser, estar en 4%, Estaba en 4%, no mames wey, estaba en 4%, my goodness, my, ¿para qué yo quiero esto? Yo no quiero, yo no quiero esa piedra, ahí no me va a dar algo, 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 por cierto, esto, me preguntaron en el chat que si es la forma correcta de subirlo de 10 en 10, en verdad sí, Usan muy poquitos materiales, puede fallar como 17 veces, pero está confirmado que a la décima vez ya es casi 100% seguro que te salga, porque de 10 en 10, 10 por 10, 100%, entonces ahí está, ni siquiera tuve que esperar a las 10 veces, Y gasté mucho menos materiales de lo habitual, yo no tengo suficiente biometría, pero oh my god, me duele la cabeza, ya voy a dejarlo hasta aquí, pues nada chicos, en resumen, de verdad me duele la cabeza, En resumen, vale mucho la pena si no tenías el otro traje, subir la tier 3 obviamente vale mucho la pena, porque te suben mucho las estadísticas, y nada, el personaje está bastante bien, era lo que todos estábamos esperando, por fin, el tier 3 de la bruja, y ya lo tenemos, así que no hay que quejarse, Solamente hay que verle el lado positivo, en el Marvel accionó lo más rápido posible, de hecho esto fue increíble, porque ella lo anunció, o sea, se anunció ya como se va a ver, el tier 3 y todo, Y no esperaron hoy miércoles, por ejemplo, para hacer algo, la actualización, lo que sea, no, 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 el mismo día, un poco más tarde, te tira un parche de 145 megas, y te actualizo el juego, y ya, Y ya ahí tiene tu bruja, con descuento de traje, traje, y toda la cosa, no puedo subirle el traje por cierto, lo voy a dejar así, porque me estoy rompiendo la cabeza todavía con este bendito traje, Que no termina de subir, entonces todo lo que consigo se lo doy a este traje, porque el Jean Grey al fin y al cabo, obviamente es el personaje más roto, para pvp de todo el juego, Entonces hay que darle más amor a este personaje, que a los demás, entonces, por eso es, so nada, eso es todo por el vídeo de hoy, Espero les haya gustado, si les gustó, déjenme saberlo en los comentarios, déjenme saber su opinión sobre la bruja, si ya la tienen en tier 3, me lo dejan saber, Y si ya tienes el tier 3, y quieres que le haga review, tírame por privado, ahí están mis redes sociales, tú me das los datos, y yo entro a tu cuenta, y le hago la review en tier 3, Porque por ahora esto fue solamente una revisión del traje, si conviene o no, e increíblemente el potencial del personaje, wow, eso es un fun plus, Pero nada chicos, eso fue todo por hoy, nos vemos en un próximo vídeo, chau chau.